Música Bueno, yo tengo un problema con tu personaje que al final de la última temporada que yo vi en Netflix el tiro te lo hubiera metido yo porque vaya Doctor Doom que me ha salido, vaya personajazo Tú y el resto de la humanidad es el personaje yo creo que más odiado yo me acuerdo cuando presentamos la serie y entonces yo me estaba diciendo unas palabras hacia el público y decía bueno, cuando termine dice bueno y espero que no odiéis mucho a Romero y el maestro coronado dijo deja que lo odien, deja que lo odien y ahora me doy cuenta de la razón que tenía qué personaje tan odiado pero a la vez estoy recibiendo esa respuesta del público diciéndome te hubieran matado como tú dices pero enhorabuena porque ha sido un trabajo maravilloso y la verdad es que lo he disfrutado mucho Yo vi un Romero que evidentemente para mí era yo he hecho un símil un poco Marvel con esta serie tú eres para mí ese Doctor Doom que se le ve un poquito la grieta pero que no se termina de ver en esta última temporada voy a conocer el talón de Aquiles de Romero porque hay alguna razón que no se ha explicado y que yo me pide el cuerpo que se deshace Bueno, al final el talón de Aquiles es esa frustración que siente Romero cada vez que Ezequiel le gana la partida él intenta hacer cosas para el bien de los demás en principio para el bien del barrio cuando quiso y todo se le va torciendo todo se va torciendo entonces él no sabe gestionar esa rabia y esa rabia se convierte en ira y esa ira desemboca en la oscuridad en esa oscuridad y en de repente matar al hombre del ministerio al guardaespaldas ir a por Ezequiel y terminar asesinando a Irene entonces casi nada ahora en esta cuarta temporada vimos ayer la primera aparición de Romero intrigante cuando hace así y se quita la máscara y ahora vienen cosas importantes sigue vivo sigue vivo sigue muy vivo y es un tipo que se maneja muy bien se manejaba bien en las altas esferas porque tenía contactos en la política y es un tío muy listo pero también se desenvuelve muy bien en las cloacas y ahí es donde ahora él lo tiene todo perdido lo tiene todo perdido entonces ahora va para adelante con todo yo que conozco tu carrera te lo has pasado muy bien o sea es de esos personajes que te has divertido muchísimo dándole forma me lo he pasado muy bien lo he disfrutado mucho en principio tenía ese miedo de estar pues rodeado de estos dos monstruos Coronado, Zaera pues la trama de Romero principalmente es con ellos y ese miedo a decir guau es que aquí pueden pasar dos cosas o que desaparezcas o o que la gente se fije en ti y hubo hubo un trabajo muy bonito muy bonito detrás de de construcción de personaje yo construí ese personaje a partir de 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 ese de ese gitano que que luchó fíjate lo que es conseguir siendo gitano del barrio y llegar a conseguir ser comisario lo que ha tenido que sufrir y y con ese punto de de coraje a los demás a todos los que le miraban por encima del hombro ese punto de soberbia pero pero luego no sé si te das cuenta cuando cuando él dispara y mata a Irene como como él se vuelve loco y dice que he hecho que he hecho ya no Romero que he hecho no no dentro de ese Romero hay un hombre que que quería luchar por conseguir cosas para su para los suyos y todo se tuerce yo creo y para terminar creo que la fotografía que mejor define a tu personaje es esa escena en la que entras en el poblado te encuentras con eso es con el tío Rafael y dices yo lo voy a hacer tú confía en mí que lo voy a hacer esa era la base pero al final se disipaba eso es él tiene esa intención él tiene intención de mejorar el barrio y tiene intención de poner a los suyos en su sitio para que nadie les ningune pero todo se tuerce todo se tuerce con con la muerte de su compañero de Linares que que bueno Ezequiel que es un personaje muy querido y a mí la gente cuando me dice no le da a Ezequiel le digo coño a mi compañero que le ha pegado un tiro a la cabeza no vaya a creer que le ha insultado no no que es que le ha pegado un tiro a la cabeza y eso le llena esa escena cuando cuando viene Ezequiel con los curasanes y Romero está en su mundo pensando y de repente lo va a entrar y se va para allá y cambia hombre si ya tenemos aquí a Ezequiel y no sé qué y lo coge sé que ha sido tú y lo voy a demostrar él es el único que sabe porque él mandó a Linares a que le metiera en el lío ¿cómo le ponemos el broche? ¿cómo le has dicho adiós a Romero? pues le he dicho adiós con mucha pena y le he dicho te iba a decir algo pero es que no puedo desvelar nada no puedo desvelar nada con mucha pena y y con mucho dinero también ahí lo dejo ¿qué quinta nos ha quedado ahí a mitad Caches de la Mar? Don Oscar gracias por todo gracias